Agradecer mucho a toda la gente, porque mañana cumplo año, voy a cumplir 68 años. Estoy muy bien de salud, gracias al creador, gracias a la ciencia, gracias a la naturaleza, gracias a la vida. No voy a poder abrazar a todos, no voy a poder abrazarlos a todos de manera personal. Quiero mucho, sinceramente, a la gente, es lo que me mantiene, el amor al pueblo. Digo esto para agradecer por todas las muestras de solidaridad, por todas las felicitaciones. Y voy a estar con mi familia. A partir de mi regreso a la Ciudad de México, me quedo en retiro familiar. Vamos a estar mañana en ese retiro, agradecerle mucho a la gente, estamos bien y de buenas. Además, estamos saliendo de una situación muy difícil, dolorosa por la pandemia. También mi abrazo fraterno, permanente, pues a todos los familiares de quienes han perdido la vida por el COVID. No los vamos a olvidar, nunca. Pues ahí están las palabras, Denny, el del presidente, que el día de mañana cumple 68 años. A mí me llama muchísimo la atención que personajes como Héctor Aguilar Camín o como Enrique Krause dicen, continúan diciéndolo, porque no tienen llenadera en sus ataques aviesos, que el presidente López Obrador, pues es un presidente viejo, así lo han dicho. Y me llama la atención porque Enrique Krause le lleva seis años. Krause tiene 74 años y entonces está hablando ahí, denostando a las personas que tienen 60 años, pero además arroja piedras sobre su propia cabeza. ¿Tú cómo lo ves, querida Daniel? Pues, ¿sabes? Yo creo que él se mantiene muy joven por todas las cosas que él dijo anteriormente, pero también le añado porque se mueve muchísimo, trabaja muchísimo. Y el moverte tanto, el de verdad no estar, estar todo el tiempo en actividad te ayuda muchísimo. No sé si notan que él en las mañaneras se queda parado. Él no va y se sienta como los demás. Y a veces las mañaneras o las exposiciones que están haciendo los compañeros son muy largas y él las está escuchando de pie. Es muy, muy activo, trabaja de una manera impresionante. Mucha gente dice que llega a Palacio Nacional a veces a las cuatro de la mañana porque ya ven que viaja muchísimo. Y al día siguiente, a las siete de la mañana, ya está ahí en las mañaneras dando reporte de todo. Y la verdad es que esa actividad que él tiene y su buena voluntad de ayudar a México, creo yo, que es lo que lo tiene en salud. Así es que cuidado toda esa posición que ha hablado Gilberto Lozano, que dijo que era un viejo decrépito, y después en Frena lo estaban sacando. Se tuvo que ir porque se sentía mal. Entonces, aguas, yo digo cuidado con el karma, porque el karma existe. Y mucha gente que le llama viejo está, la verdad, peor de salud. Y hasta les pueden venir enfermedades. Esas es que cuidadito, porque ahí el problema no son los años. El problema es cómo tú cuides tu cuerpo, ¿no? Cómo tú lo cuides, lo que le metas a tu cuerpo, qué tanto ejercicio haces. Esa es tu verdadera edad. No es la que tienes. Es la que tu cuerpo tiene. Y vemos que el presidente en realidad es muy joven. Así es. Tiene una vitalidad enorme y, como tú dices, se mueve. Y decía Aristóteles precisamente que la vida está en el movimiento. Daniel Cabrera, pues mira, ya vamos a agradecerle, por favor, a nuestro panelista, nuestro panelista de los viernes, que ya ha estado ahí desde hace rato escuchándonos. Pero teníamos estas informaciones que era importantísimo darle a la audiencia de los datos duros. Pero sin más eufemismos, vayamos a la presentación, si te parece, querida Daniela. ¿Vamos con Gerardo o con Miguel? Con Miguel, con Miguel, por favor. Uy, pues excelente. Porque, amigos, tenemos aquí a Miguel Martín. Él es periodista y lingüista. Miguel, nos da muchísimo gusto. Qué bueno de tenerte aquí. Es un gusto también para mí, Dani. Muchísimas gracias. Y, Ricardo, qué gran deferencia de reabrir los datos duros de esta nueva temporada aquí, invitando a tu servidor. Muchas gracias. Al contrario, querido Miguel Martín, es un honor para nosotros que participes con nosotros aquí, con tus análisis, siempre perspicaces. Y, pues bueno, nuestro programa hoy, el meollo del asunto, pues es el pan, el desmoronamiento del pan. Pero ya que te tengo aquí, déjame preguntarte. Yo sé que no habíamos pensado hablar sobre el tema de Lozoya, pero ya te tengo aquí. Déjame preguntarte, por favor, y ser goloso de temas. Y yo quiero preguntarte sobre el asunto de Lozoya. Hoy el presidente rechazó en la mañanera esta oferta que, de acuerdo con los abogados de Lozoya, pues pretendía, entre comillas, reparar el daño y se ofertaron cinco millones de dólares. Pero el presidente dijo, no, 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 que se regresen los 200 millones de dólares que pagó Pemex por la compra de una planta chatarra. ¿Tú cómo ves esta postura de la presidencia? ¿Y cómo ves? Yo iba a calificar de cinismo, pues la propuesta de Lozoya, pero quiero que tú nos des tu opinión, por favor. Pues es una declaración de principios de ambos bandos, ¿no? O sea, lo que hace Lozoya, la propuesta de Lozoya, pues es el cinismo que ha caracterizado a la oposición, bueno, a lo que ahora es oposición, pero que era el régimen, pues el régimen del saqueo. O sea, ese es el cinismo, es la misma, yo creo que la misma filosofía bajo la cual se creó el Fobaproa, ¿no? El cinismo total. Y lo que hace el presidente, pues es precisamente su declaración de principios, no al insulto, no al cinismo, y basta de saqueo. Es un ejemplo paradigmático, ¿no? Es interesante verlo así, como de un jalón, ambas partes dan su declaración de principios, muestran, yo creo que te dan una pequeña muestra de todo lo que implica ser de un bando y de otro, ¿no? Y tampoco se trata de caer en esto de que la polarización o de que somos buenos y malos, pero si hubiere buenos y malos, pues evidentemente los malos son aquellos que saquearon, son aquellos que se sirvieron con la cuchara grande y que para reparar el daño, pues ofrecen una bicoca. Y los buenos, si es que los hubiere también, pues serían o seríamos aquellos que vemos por el bien común, por el verdadero bien común, que vemos verdaderamente por atacar los problemas de fondo, por verdaderamente, pues tener soluciones que no sean paliativos, que no sean nada más placebos. Y yo creo que pues con esto te das cuenta de qué lado está cada quien, ¿no? O de qué lado más calaiguana en ese sentido ideológico, porque a eso se reduce todo. A la ideología de que, pues esa gente oligarca sentía que lo merecía todo y a la ideología de alguien como el presidente, que pues quiere que el daño sea resarcido y quiere que se sienten precedentes para que la transformación empiece a agarrar tren. No la va a lograr él solo, evidentemente, ni menos dentro de su mandato. Es un periodo más que de transformación, de transición en el que estamos viviendo, pero sentar las bases con declaraciones de principios como esta, pues es vital para que realmente se logre el cambio que todos queremos. Claro que sí. Gracias. Si te parece, Miguel Martín, Daniel, vamos a escuchar palabras del presidente refiriéndose precisamente al tema de Lozoya para tener más contexto y que el público de Los Datos Duo también sepa de lo que estamos hablando y de lo que habló el presidente. Y ahorita regresamos con el análisis. Lozoya. Sí, Emilio Lozoya. Lozoya. Sí, pues es un asunto que lo está viendo la fiscalía. Hay una denuncia presentada por Pemex. Incluso desde antes de que nosotros llegáramos se presentó esa denuncia. Creo que el secretario de Gobernación podría explicarnos cómo está la situación jurídica. Bueno, primero precisar que no hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio. Son dos denuncias presentadas, una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht, que fue por la que inició la petición de acuerdo reparatorio. Ahora hay la otra denuncia, que es la del caso agronitrogenados. Tenemos entendido que así ha trascendido que ha hecho la petición de la reparación del daño. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos previa autorización del Consejo de Administración y son ellos los que tienen que decidir si conforme a su visión jurídica pues se satisface y procede la reparación de daño. No puede haber reparación de daño si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece. Pues ahí están, por supuesto. No sé cómo lo vean ustedes, Daniel, y cómo lo veas tú, Miguel Martín, pero sí, ¿no? A mí me parece que hace mucho sentido este tema del que habla el secretario de Gobernación. Y bueno, pues sí, si en lugar de que pague cinco millones de dólares, que son los que está ofreciendo, pues bueno, yo digo que se le retiren las acusaciones y se le cancelen sin ningún problema los procesos en su contra por los casos de corrupción en los casos de Odebrecht y de agronitrogenados. Sí, que se le retiren. Yo lo vería muy bien siempre y cuando regrese los 200 millones de dólares que Pemex pagó de sobreprecio por la compra de esta planta chatarra. No sé cómo lo vean ustedes, Daniel. Así es. Y además, o sea, ¿cómo le hizo para tener cinco millones de dólares? O sea, porque los va a dar para poder salir, ¿no? Y yo veo esta constante pregunta y constante pruebas que le siguen haciendo, todavía siguen probando a nuestro presidente. A ver, ¿cómo va a reaccionar? A ver, ¿qué va a decir? ¿Será nuestro presidente corrupto? ¿No lo será? A ver, vamos a volver a intentar y preguntarle ¿qué opina usted, presidente, de lo que está diciendo? Pues lógicamente no, no lo va a aceptar. Y además, no sabemos de dónde saca todo este dinero porque, pues, si haces cuentas, pues, se supone que no no debería tener cinco millones de dólares, ¿no? Pero, bueno, vamos a suponer que, pues, juntó el dinero de toda la familia, de todas las generaciones y todo eso, pero además, pues, no le alcanza porque, mira, te faltan, pues, para llegar a 200 millones, ¿cuánto? Entonces, este, definitivamente, estas pruebas que se le hacen al presidente y a su gabinete no van a ceder a la corrupción, amigos, no van a ceder. El presidente es de una sola pieza, lo que está diciendo, lo está avalando con sus acciones, no va a permitir corrupción, no es como antes de te doy una lana y me dejas salir, sí, no pasa nada, este daño que hiciste con cualquier dinero vas a salir, no, se tiene que aplicar la ley y no se va a permitir esta corrupción que piensan, que quieren e intentan que siga siendo como antes, ¿no? Sí, pues, yo no sé cómo veas tú, por otro lado, Miguel Martín, pues, bueno, que el presidente durante esto precisamente, este tema, también se refiere al dueño de Altos Hornos de México, el polémico Alonso, polémico y corruptazo desde mi punto de vista, Alonso Ancira, quien llegó justamente a ese acuerdo de pagar los 200 millones de dólares, pues, para reparar ese daño, ¿no? Sin embargo, hace unas semanas se difundió, se dio a conocer que siempre ya no, que ya se resiste o que ya está desconociendo cumplir con el acuerdo, entonces, no se puede uno fiar de este tipo de personajes, o tú, ¿cómo lo ves, estimado Miguel? No, pues, no se puede uno fiar porque si los dejas crecer tantito, te forman una coalición de oposición, como pasó con Claudio X González, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que por eso están ardidos, porque pues, eran los apapachados por el régimen, eran los que tenían prioridad para todo, y pues prácticamente eran en algunos casos el poder detrás del poder, fíjate por ejemplo, como la medalla Belisario Domínguez, pues el valor tú sabes a lo mejor de lucha social o simbólico que tiene en cuanto, por ejemplo, en cuanto a la cultura incluso, y fíjate que se le llegó a dar a Alberto, sí, Alberto Balleres, el empresario minero, se lo llegó a dar peña a un empresario minero, no sé qué clase de contribución a la cultura o a los derechos humanos o a la lucha social pueda hacer un empresario minero, entonces pues a ese grado llegaba, ¿no? A ese grado llegaba el culto al empresario, ¿no? En el régimen neoliberal, pues básicamente una de las premisas era que el Estado era corrupto y por eso es que era que había que dejar todos los intereses o todos los activos económicos en manos de los empresarios porque en teoría ellos no eran corruptos. El problema es que aquí en México y no, bueno, en toda Latinoamérica prácticamente, pues llegamos a masa crítica porque había corrupción por parte de los empresarios y había corrupción por parte de los políticos y entonces pues ya no teníamos para dónde hacernos y eso es lo que motiva o lo que propicia el surgimiento de nuevas opciones políticas como la que justamente pues ya traía el presidente enarbolando como bandera pero que gracias a muchos factores logró pegar y ahorita pues están, siguen berreando hasta tres años de mandato, pues siguen berreando todas estas todas estas diría este Fox tepocatas y víboras prietas todas estas pues rémoras del régimen anterior que pues se acostumbraron a tenerlo todo y a ser apapachados y a hacer sobre todo tratos en lo oscurito ¿no? Entonces pues este es uno de tantos Ancira es uno de tantos y como digo pues si los dejas crecer si te fías de ellos pues te forman un partido de una coalición en tu contra y te ponen piedritas en el camino. Claro fíjense fíjense que yo quisiera pasar de este tema de corruptos tratándose de de desentender de los presupuestos y de los compromisos que celebran de su palabra a otro tema también de corruptos y de y de gente que se señala desde el interior de un partido que pues bueno desde mi punto de vista nunca gozó de la popularidad que dice haber gozado pero bueno ellos alegan eso pero se están desmoronando están dándose hasta con la cubeta ya tiene tiempo ya tiene por lo menos un par de semanas que la senadora Marta Márquez es ahora ex panista renuncia al blanquiazul y acusa que el partido que ese partido ya perdió la esencia y mediante un video que da a conocer a través de sus redes sociales esta pues todavía no senadora pero ya no panista o sea se queda con la curul pero ya no es panista apuntó que su renuncia al partido de acción nacional se debe a que hay corruptos imagínense nada más tú cómo ves este asunto Daniel pues un golpe más para Marco Cortés y de por sí ya estaba así a punto de morir ya le dio le dio el tiro de gracia ¿no? a ver ahora qué nos va a decir Kenia López Rabadán que ya decía que el pan estaba muy muy fuerte pero enseguida de ese discurso decía vamos a unirnos ¿no? pues Kenia ¿qué crees? que están más desunidos ahorita que nunca pues está diciendo una verdad la verdad yo si te voy a ser honesta a lo mejor no les va a gustar mi opinión pero debería de dejar la curul y también este por otro lado pues qué raro que apenas se dio cuenta entonces porque yo sé que está ahí ella a lo mejor por ahí sonriéndole a Morena este a mí esas cosas no me gustan porque saben muchas muchas personas están este agarrando de Morena y agarrando del liderazgo de nuestro presidente que eres honesto que bueno a final de cuentas los rateros van a volver a salir van a surgir así como cuando siembras como decía la Biblia el trigo con la cizaña ¿no? se parecen mucho pero a final de cuentas el trigo da fruto la cizaña no da fruto pero pues definitivamente si es otro golpe más para el pan y esperemos ya que se acabe el pan y se acabe así como el PRI ya está a punto de ya adiós pues el pan ojalá también ya lo veamos totalmente fuera de México ¿no? pues bueno yo antes de ir con Miguel de nueva cuenta en esta ronda tan interesante quiero que pues si se puede Alexis nos ponga este video sin audio que tenemos precisamente de Marta de Marta Márquez Alvarado todavía senadora a quien coincido Daniel pues debería de dejarla curul pero no la va a dejar porque así justamente es lo que pasó con un personaje como Germán Martínez emanado de las entrañas del panismo y que se fue a Morena allá lo lo recibieron porque han recibido a mucha gente lesiva pero bueno los están recibiendo y me parece un caso muy similar Alexis por favor si nos puedes compartir este video y ahorita lo glosamos por favor bueno parece que el video todavía no está listo y bueno vamos a platicar sobre eso yo te quiero preguntar Miguel si tú consideras que ha sido una baja porque hasta donde yo tengo noticias Marta Márquez Alvarado pues no es precisamente una persona fiable que se haya ido o que se haya quedado daba exactamente lo mismo en diferentes notas de esta senadora aguascalentense pues pesa pesan los señalamientos de haber ido chapulineando de ocupar diferentes cargos públicos por lo menos en el último en los últimos dos años en dos años ha ocupado cinco cargos públicos ha sido diputada del congreso allá en su tierra natal en aguascalientes ha sido secretaria supuestamente de bienestar y desarrollo social ha sido secretaria de fiscalización y rendición de cuentas el mundo de cabeza ha sido contralor contralora del estado de aguascalientes y ahora senadora de la república por parte del pan es decir en estos dieciocho años que dice ella de completa militancia pues fíjate si sacamos nada más estos dos últimos dos añitos pues nos vamos a dar cuenta Miguel que ha dejado inconclusos todos todos sus periodos en estos cargos públicos para postularse a otro entonces tú como ves esta guerra de panistas y este perfil particularmente de Marta Márquez Alvarado Miguel pues no sorprende Ricardo porque pues realmente hay hay muchas muchas personas que están vacías digamos que son solo saben medrar del presupuesto público y ese es un ejemplo ¿no? ese es lo preocupante sería lo mejor pues que que se quisiera meter a Morena imagínate así como como en su momento le hizo Lili Tellez que diera este salto lógico que que pueden dar porque así lo dio Lili Tellez pero a la inversa decir no sé que como el pan es corrupto pues ahora se va con Morena porque Morena sí representa sus intereses como mucha gente hizo desde 2018 por ejemplo cuando vieron que se venía la cargada pues se metieron ahí y pues una de ellas en efecto pues fue Lili Tellez con una ideología totalmente opuesta a la cuarta transformación o a lo que se denominaría después como la cuarta transformación pues ahí le dieron cabida preocupante sería también pues preocupante es ya ves esto de que Manuel Espino igualmente pues se integra a Morena ¿no? eso también es preocupante un ideólogo del pan creo que los ideólogos me parece que son más preocupantes en este sentido o sea son caballos de Troya más significativos pero pues los chapulines como estos pues pueden estar en un partido o en otro y imagínate si tiene antecedentes de haber estado ya en cuatro cargos públicos pues ya le agarró el modito entonces ¿tú crees que va a dejar la curul? es que sus hijos necesitan comer caviar agregaría yo ¿no? necesitan comer caviar y pues aquí tenemos que preguntarnos ¿cuál es la utilidad del pan en estos tiempos? ¿de qué sirve ahorita el pan? si el pan tradicionalmente pues era un rival a modo era a lo mejor representaba un poco de contrapeso en teoría para la hegemonía del PRI ¿no? para que el PRI no pareciera pues un monopole ya ves que se funda en 1939 el pan con ideales meramente católicos ¿no? que de hecho antes era el movimiento Acción Católica o el partido Acción Católica y se funda en el 39 y tradicionalmente es para combatir a lo mejor el espíritu masónico que en esos momentos todavía el PRI enarbolaba un poquito que de hecho pues venía de una década antes pues hacer la guerra cristera ¿no? o propiciar la guerra cristera entonces pues básicamente para eso se hizo el pan para a lo mejor sacar la bandera del catolicismo en contraposición con la hegemonía del PRI y su tendencia supuestamente no al ateísmo sino más bien al laicismo ¿no? el pan siempre aberrado del espíritu laico de la constitución del 17 pero ahorita ¿de qué sirve? o sea ya está desfasado ya está de modé porque pues no hay un partido totalmente hegemónico porque Morena no es hegemónico a lo mejor la hegemonía se ve en el pueblo y eso por la figura del presidente pero no como tal con Morena y pues tampoco es que estén perseguidos los buenos valores católicos como dicen ellos aunque es lo que afirman ¿no? entonces en los hechos pues ¿de qué sirve el pan? no tiene ninguna utilidad ninguna utilidad o sea ya descaradamente deberían decir que es el partido de los empresarios blancos nada más pero para otra cosa no sirve el pan entonces pues este desgranamiento de ese de por sí elote seco que es el pan pues la verdad resulta satisfactorio porque es signo de los tiempos ¿no? es tiempo de progresismo es tiempo de cambios de mentalidad es tiempo de ruptura de paradigmas y entonces pues se celebra porque es producto de que vamos bien la verdad como sociedad vamos bien si algo como el pan se empieza a desbandar se empieza a resquebrajar Gracias Miguel Martín pues en efecto Daniel lo que está diciendo la todavía senadora Marta Márquez pues parece un dislate porque afirma que el pan ha perdido su brújula como ahora nos está diciendo Miguel de todo aquello que hace 60 años hicieron los fundadores del panismo para supuestamente luchar contra la corrupción para formar una familia política y bueno ahora dice esta esta senadora hasta me pesa decirle senadora pero bueno pues es lo que de lo que está viviendo ahora esta chapulina y dice que ya perdieron la brújula que todo eso que permeó en la práctica pues ahora ya no lo tiene pero yo digo de verdad existía una mística de acción nacional para gobernar para servir y no servirse a mí me parece exactamente lo contrario pero no sé tú como veas esta guerra entre los albicelestes Daniel pues es que lo que pasa es que de qué nos va a servir si se va el PRI se acaba y el PAN también si se van a ahora salir del PAN y buscar un puesto en Morena que no se supone que necesitamos gente que aporte algo personas que realmente quieran ayudar al país porque dónde está pues vamos a decir el ideal que tienes cuál es tu ideal cuál es la ideología del PAN entonces ahora que va a ser camaleónico la cosa entonces aquí qué es ah pues me acomodo porque aquí hay dinero tanta gente que podría apoyar tanta gente con ideas tanta gente que está realmente con la intención de sacar a México adelante para que pongas a los mismos los refritos de un lugar a otro la verdad es que yo no le veo el caso yo creo que Morena tiene que abrir los ojos y Morena tiene que darse cuenta que no es Morena fuerte por Morena es fuerte porque hay un líder que sí tenía una visión que tenía una misión y que bueno lo está respaldando con sus actos entonces esa es la visión realmente que ellos deben de seguir entonces si va a entrar ahora cualquier persona si van a estar permitiendo esto pues también podría Morena en un futuro debilitarse entonces si empiezan la arrogancia si empiezan este tipo de cosas y no hay una visión realmente a favor de México pues no vamos a salir de lo mismo entonces espero que abran los ojos de verdad Morena que se den cuenta las decisiones que van a tomar que hay mucha gente muy nueva con muchas ganas que puede aportar y muy inteligente que deberían de estar realmente poniendo sus ojos en ellas ¿no? Así es pero sin duda no deja de ser un golpe Miguel Martín hacia pues lo que representa Marco Cortés Mendoza este presidente nacional que parece creer no sé de dónde que tiene un gran carisma pero ahí en Aguascalientes y en otras entidades parece que Marco Cortés con estos dardos cargados que siempre ha tenido desde que inició la presidencia de ese partido pues ha tratado de imponer ¿tú lo consideras así un golpe que pudiera ser mortal y que quitara de la presidencia de acción nacional a Marco Cortés? ¿lo consideras así Martín? Pues es que mira parece que es inamovible porque pues ha detentado el poder y su grupo pues no no ha dado cabida de hecho pues en algún momento pues se han enemistado con gente pues de no histórica pero a lo mejor potencialmente ganadora ¿no? entre comillas en su momento le dieron la espalda al propio Ricardo Anaya y pues tiene una ya vimos su mentalidad o ya escuchamos más bien en algún audio filtrado ¿no? su mentalidad derrotista y creo que todo se confabula para que pues el pan parezca una caricatura ¿no? vemos también por ejemplo la radicalización de Gabriel Cuadri al entrar al pan y pues no ayuda mucho o sea los radicales no son tiempos para radicales ni siquiera el presidente lo es ¿no? entonces imagínate pues si esta es la gente que representa al pan o por ejemplo alguien como Margarita Zavala que tuvo su reciente pifia que pues las redes sociales la hicieron trizas a la pobre y otro por ejemplo pues los de estas pancartas disléxicas de Chihuahua ¿no? que también fueron la botana entonces eso combinado con esta aparente desbandada incluso de gente como Manuel Espino por ejemplo que era pues uno de sus entre comillas grandes activos políticos y pues esto de la dislexia esto esto de Margarita Zavala todo este pues es la tormenta perfecta ¿no? para pues que nos demos cuenta de que el pan si para algo ha servido pues últimamente pues como como decíamos es para para el cabildeo para el loving para nada más defender los intereses de los empresarios y digo de los empresarios blancos y católicos porque hasta eso es muy muy excluyente en este sentido y pero para para ponerle a lo mejor contrapeso o para tapar todo esto que es ridículo y que es una caricatura y que es uno de los partidos si no es que el más excluyente de toda la esfera política de México pues ellos dicen que están defendiendo a México dicen que ellos van por reconstruir a México porque López dicen algunos los más clasistas lo está destruyendo ¿no? entonces ellos apuestan a seguir vivos para llevar a cabo la reconstrucción de México porque prácticamente te quieren vender el mensaje o sea semióticamente su discurso es yo soy México nosotros somos México ¿no? casi casi como como ese adefesio lectómano que dice verdaderos mexicanos mexicanos verdaderos pues es el discurso de fondo o sea el chauvinismo un nacionalismo de apeso ese nacionalismo de producciones de Televisa de mundiales de fútbol de visitas del Papa ¿no? que nos construyó Luis de Llano que nos grabó en la mente a fuego Luis de Llano y pues es a lo que se aferra el PAN a defender a defender lo que ellos consideran México pero pues México es más grande que ellos México es más grande que sus ideas obtusas y México es mucho más grande que pues lo digo de la caterva que defienden evidentemente pues México es mucho más grande que los empresarios blancos católicos que es lo que realmente defienden ellos y no otra cosa gracias gracias Miguel Martín Daniel estas peleas estatales en el panismo están siendo cada vez más recurrentes hay problemas en Querétaro con el liderazgo de Marco Cortés hay problemas en Tamaulipas con el liderazgo de Marco Cortés ahora hay este problema en Aguascalientes sin embargo la gente los opinadores de la propia prensa corporativa dicen que se trata de un ajuste de cuentas entre ellos porque no se les están dando los puestos que ellos requerían para su gente y bueno esto beneficiará a Morena o lo perjudicará te lo pregunto en este sentido Morena ha dado pues recibimiento a diferentes personajes que han salido del PRI del PAN incluso de Movimiento Ciudadano y de otras fuerzas políticas y a la postre han resultado lesivos para el proyecto de transformación está el caso emblemático y burdo de Lili Tellez está el caso de Germán Martínez que justo ayer dio una entrevista ya saben que cada semana da entrevistas ahí con Ciro Gómez Leiva porque forma parte de su cuerpo de analistas pero ayer le doy una entrevista a este sujeto execrable para mí execrable no sé para ustedes Max Kaiser pero este sujeto dice ayer dio a conocer supuestamente sus dichos es que el presidente López Obrador me ofreció a mí la fiscalía general de la república y yo lo rechacé porque soy un humanista y entonces sigue siendo senador pero ahora de ese llamado grupo plural pero llegó ahí igual que Lili Tellez entonces será un peligro insisto Daniel para Morena tendrá como dicen aquí en el público en los comentarios Morena que poner algunos candados para que no se cuelen estos personajes tú como lo lo ves Daniel pues yo lo que veo es que cada vez están más evidenciándose de todo lo que nosotros veníamos hablando y cada vez más el pueblo se está dando cuenta lo que es en realidad el pan porque como todos sabemos una ciudad que está dividida en sí misma dice por ahí alguna frase no prosperará y eso le está sucediendo al pan que están divididos entre ellos que todos están con mucha sed y hambre de poder sed y hambre de dinero y que no están viendo más que para sus propios beneficios y eso pues ya la población ya se está dando cuenta que efectivamente esto está sucediendo desde toda la situación de Marco Cortés de Ricardo Anaya ¿no? de Margarita Zavala que ya después se fue y luego regresó porque dijo que no que no daban oportunidad a todos de opinar pero cuando le dijeron bueno te quedas tú entonces sí me quedo entonces en realidad ellos ni ellos mismos se pueden sostener si los dejáramos a ellos solitos ellos solitos se destruirían ¿no? ¿por qué? porque todo viene desde el inicio que tienen desde lo que comentaba ¿no? que son católicos cuando en realidad se supone que la base y el fundamento que levanta un católico que es el amor al prójimo pues es todo lo contrario de lo que ellos hacen ¿no? es el rechazo a todos aquellos que son diferentes a ellos que se visten diferentes que piensan diferentes y desde ahí desde su inicio ¿no? que vimos esta investigación excelente que hizo el fisgón ¿no? de cómo desde este inicio esta revista la reacción ¿no? que era pronazi que ahí vemos a Nemesio todos los que iniciaron el pan pues participando en esta revista ¿no? y bueno todo lo que empieza mal acaba mal y ya están acabando mal tuvieron su momento de fuerza tuvieron su momento en que llegaron a lo mejor a engañar un poco a la población pero pues inmediatamente vimos por ejemplo que la población no se lo creyó porque en realidad sabemos que Calderón no ganó entonces tan mal gobernó Fox que ya no iban a votar el pueblo ya no iba a votar otra vez por el pan y tuvieron que realmente ellos robar esta presidencia ¿no? entonces yo creo que ellos se evidenciaron desde un principio y ahorita mismo ni ellos mismos pueden sostenerse ¿no? es la realidad claro así es ni ellos mismos se pueden sostener y estamos llegando hoy al final de la mesa de análisis estimado Miguel Martín hoy tenemos en un ratito a Gerardo Villegas que es un colaborador seguro lo conoces que viene a hablar ahí un tema ya le vamos a preguntar de qué pero yo te quiero preguntar a ti ¿cuáles son tus conclusiones? ¿crees que este tema de Lozoya pare ahí? ¿crees que se le dé celeridad? ¿crees que adquiera una dinámica distinta ahora que está Pablo Gómez al frente de la unidad de inteligencia financiera? ¿crees que el panismo esté pues desgranándose ¿crees que tenga algún puerto bueno a dónde llegar a dónde aterrizar y que pudiera ser ojalá que no morena y que lograra hundirlo ¿crees que pudiera ser ese el objetivo de los panistas o de los pristas o del PRIAN como se le conoce salir de esos partidos políticos y colarse como un caballo de Troya ¿crees eso Miguel? bueno primero en cuanto a lo de Lozoya y Pablo Gómez está está muy bien que lo pongas en esa perspectiva porque creo que va a ser pues una de las grandes retos va a ser la gran aduana a sortear por parte de Pablo Gómez vamos a ver de qué está hecho teniendo a Lozoya en bandeja de plata en teoría pues ya se logró lo que mucho tiempo le estuvieron reclamando al presidente que no estaba en prisión Lozoya que ahí andaba incluso que se exhibía que se burlaba prácticamente en la cara de los mexicanos bueno pues eso ya se logró la prisión preventiva creo que es un gran paso y pues lo tiene a su merced prácticamente para sacarle la sopa para resarcir el daño yo confío en que Pablo Gómez pues haga el mejor de los trabajos teniendo allá a Lozoya y sea un hito que pues a lo mejor no que calle la boca a los escépticos pero que convenza a los intranquilos acerca de cómo iba a ser ese cambio ese cambio en la dirección de la UIF y en cuanto a lo que planteas de los chapulines pues yo siento que no habría habría que como dicen pues sí blindar de cierta manera a Morena bueno primero Morena necesita cohesión necesita que eso va a ser un gran reto que creo que el paso de movimiento a partido siempre es un gran reto un movimiento es algo más idealizado un movimiento tiene pues un cierto dejo de utopía pero un partido pues está ceñido a los designios pues del presupuesto y el presupuesto es el que manda en algunas mentes y en algunos corazones o sea en otras palabras pues mucha gente está ahí por el dinero y por el poder y no porque quiera realmente transformar al país y por eso es que entraron tantos indeseables y por eso es que precisamente dentro de Morena muchos del hardcore de Morena del núcleo duro de Morena pues que pensaríamos que no podrían romper un plato pues resulta que se empiezan a pelear por poder y conforme se acerque el 24 se van a pelear más feo todavía van a mostrar el plumero lamentablemente muchos y eso no hay que espantarnos históricamente pues así ha sido en todos los movimientos que se convierten en partidos los partidos medran del presupuesto y pues simplemente va a haber gente a la que le importe más ir por el presupuesto que ir por la transformación del país y pues súmale entonces si vas a abrir la puerta a que lleguen otros de dudosa procedencia pues quién sabe qué pueda pasar entonces creo que estamos muy a tiempo o se está muy a tiempo para no cometer los mismos errores del 18 en ese aspecto y bueno en cuanto al PAN a su desgajamiento a lo mejor poniéndonos un poquito como abogados del diablo podríamos decir que es muy sano evidentemente pues que haya competencia que haya contrapesos pero pues estos contrapesos no tendrían por qué insultar a la inteligencia del electorado no tendrían por qué ser caricaturas tendrían que ser gente con propuestas que de veras pudieran rivalizar que de veras nos pusieran a pensar que de veras oyéramos algo interesante porque no estamos cerrados los que somos progresistas no estamos cerrados podemos escuchar propuestas somos finalmente votantes que vamos y marcamos lo que nos parezca mejor el problema es que lo que hay del otro lado para empezar no hay propuestas y si las hay pues son descabelladas son simplemente contrapropuestas simplemente son propuestas que no no hacen un matiz o un enriquecimiento con respecto a lo que propone o a lo que implementa el presidente sino que simplemente lo quieren destruir entonces pues el pueblo no es tonto como lo dice el presidente nadie nadie que que pues esté realmente en sus cinco sentidos va a hacer caso a propuestas irreales o a contrapropuestas irreales que no están encaminadas a transformar al país de una mejor forma sino simplemente a involucionarlo a regresarlo a lo que había antes y pues evidentemente con esa filosofía pues no no podemos hablar de que el PAN sea una oposición que valga la pena escuchar lamentablemente o sea y eso ya no lo digo como periodista sino lo digo como ciudadano lo digo de la manera más neutral posible así que pues el problema es para el propio PAN porque pues para Morena o para el presidente o para quien tome la batuta después del presidente pues realmente tener un rival vacío pues es un un cheque en blanco entonces pues pobre pobre del PAN si sigue si sigue con esto y si no toma un un cambio de rumbo y si no se da cuenta de que el verdadero amor al país no está en odiar al presidente sino verdaderamente estaría en las propuestas gracias Miguel Martín donde te encontramos donde te seguimos para continuar este diálogo de datos duros muchas gracias Ricardo y Dani pues estoy en mi canal al aire con Miguel Martín ya estamos por llegar a los cinco mil suscriptores no es demasiado pero es un hito para un canal que pues que propone un un periodismo honesto y una propuesta de difusión cultural es ha sido un trabajo muy ardo acompañado precisamente pues de queridos colegas de este medio como ustedes y pues lo lo voy celebrando y lo voy disfrutando cada vez más en compañía de toda la gente al aire con Miguel Martín se llama mi canal y también pueden leer mis columnas en regeneración precisamente que mañana se publica la nueva que acabo de escribir hace rato perfecto muchas gracias Miguel y estamos atentos con tus comentarios y nos encontramos si todo va bien porque eres ya panelista digamos habitual por no decir fijo porque nada es fijo dice dice el clásico todo se está moviendo pero eres panelista habitual aquí los viernes te mandamos un fuerte abrazo Miguel como siempre muchas gracias y gozamos de tus comentarios y y y y